Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Kan Yaman habló de por qué renunció a casarse con Demet en su programa de YouTube. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Uno de los temas más comentados en el mundo de la televisión turca últimamente ha sido la relación entre Kan Yaman y Demet Özdemir. Mientras todos admiraban su magnífica armonía y amor, la inesperada separación de estos dos entristeció profundamente a sus seres queridos. Yaman explicó con todo detalle los motivos de esta separación y su relación con Demet Özdemir en un programa de YouTube al que asistió. Aquí está el detrás de escena de este evento y todos los detalles. Kan Yaman y Demet Özdemir llamaron la atención por primera vez cuando aparecieron juntos en la serie de televisión, Erken Sikus, filmada en 2018. El dúo pasó a primer plano tanto por su amor en la serie como por sus relaciones fuera de ella. Su sinceridad en el set, sus publicaciones en las redes sociales y el tiempo que pasaron juntos fortalecieron aún más su relación. Sin embargo, después de todos estos hermosos momentos, todo cambió inesperadamente. Si bien Kan Yaman explicó los motivos de la separación en el programa, destacó especialmente los factores que cambiaron su perspectiva sobre la relación. Todo fue perfecto al principio, amor, pasión, todo, pero las cosas cambiaron con el tiempo, afirma, dando importantes pistas sobre la evolución de su relación. Mientras disfrutaba de algunas cosas de la vida, me olvidaba de pensar en el futuro. Estaba muy feliz con Demet, pero necesitábamos una base más sólida para continuar con esta felicidad. Ambos somos personas orientadas a su carrera y esto supuso una gran presión para nosotros. Nuestra relación, dijo Yaman. Kan Yaman también hizo declaraciones sobre sus objetivos profesionales y el deseo de Demet Osdemir de participar en diferentes proyectos. Nos llevábamos muy bien con Demet, pero ambos corríamos en direcciones diferentes debido a nuestras apretadas agendas. Esto dificultó la dinámica de nuestra relación. No poder dedicar tiempo el uno al otro comenzó a debilitar nuestros sentimientos, dijo. La implicación de Osdemir en varios proyectos en el extranjero y el pensamiento de Yaman de expandirse a Hollywood fueron otro factor que aumentó la distancia entre ambos. Yaman dijo, a veces hay que dirigir las relaciones. Ambos teníamos objetivos profesionales muy importantes y teníamos dificultades para equilibrarlos, dijo. Kan Yaman también habló sobre la carga emocional de la separación en el programa. Mi relación con Demet fue muy valiosa para mí. Tuve que irme, pero esta decisión no fue fácil para mí. Mi corazón está roto, dijo en un emotivo comunicado. Pero, refiriéndose a los rumores difundidos en las redes sociales después de la separación de la pareja, Yaman dijo, hubo muchas especulaciones sobre el fin de la relación. Sin embargo, esta fue una situación enteramente causada por nosotros. Estábamos en el proceso de entender nuestra propia relación. Dinámicas internas y sentimientos. Se observó que ambas partes querían empezar de nuevo después de la separación. Kan Yaman dijo, quiero centrarme en mi carrera. Mi objetivo es participar más en Hollywood y demostrar mi valía a nivel internacional, dijo, expresando su deseo de embarcarse en nuevos proyectos. Demet Osdemir también intenta encaminar su carrera de manera similar. Yaman dijo, ambas partes decidieron seguir su propio camino. Pero Demet siempre tendrá un lugar especial para mí. Él es una persona muy importante en mi vida, dijo. Kan Yaman también compartió algunos de sus pensamientos retrospectivos en el programa. El tiempo lo cura todo. Quizás nuestros caminos se vuelvan a cruzar en el futuro. Pero por ahora, ambos pensamos que deberíamos seguir nuestro propio camino, afirmó. Yaman afirmó que el amor y el respeto mutuo continuaron después de la separación y dijo, espero seguir siendo amigo de Demet después de todo esto. Nunca sabemos lo que nos deparará la vida, afirmó. La separación de Kan Yaman y Demet Osdemir despertó gran interés en los usuarios de las redes sociales. Si bien los fanáticos hicieron varios comentarios sobre si el dúo podría reunirse nuevamente, algunos expresaron su apoyo para que Yaman y Osdemir se concentren en sus carreras. Las declaraciones de Kan Yaman en el programa de YouTube no solo arrojaron luz sobre los motivos de la separación, sino que también enfatizaron la importancia de los objetivos profesionales y el desarrollo personal de dos artistas exitosos. Aunque el dúo siempre recordará los buenos recuerdos que tuvieron en el pasado, por ahora han elegido seguir sus propios caminos. Mientras los fans esperan ansiosamente ver si Kan Yaman y Demet Osdemir volverán a estar juntos en el futuro, parece que el dúo seguirá haciéndose un nombre con sus nuevos proyectos. Aunque las separaciones son difíciles, a veces las mejores decisiones surgen de estos procesos. El tiempo dirá lo que le depara el futuro al dúo. Sin embargo, sabemos que Kan Yaman y Demet Osdemir seguirán siendo una pareja que dejó su huella en el mundo televisivo turco. Mientras hablaba en el programa de YouTube, Kan Yaman también compartió los momentos especiales que vivieron a lo largo de su relación. Aunque ahora estamos separados, el tiempo que pasamos juntos siempre será valioso para mí. Nuestro primer encuentro, nuestras risas entre sets, los proyectos que realizamos juntos. Estos están entre los mejores recuerdos de mi vida, dijo. Su relación con Demet Osdemir supuso un punto de inflexión en la carrera de Kan Yaman. Durante el tiempo que la pareja estuvo junta, la popularidad de Yaman aumentó aún más y tuvo la oportunidad de participar en muchos proyectos. Me sentí más fuerte cuando estaba con Demet. Su apoyo fue muy valioso para mí, dijo, enfatizando las contribuciones de Osdemir a su carrera. Kan Yaman afirmó que trató de comprender no solo su propia perspectiva sino también la perspectiva de Demet en el programa. A veces, los pensamientos y sentimientos de ambas partes son importantes. El hecho de que ambos estuviéramos orientados hacia una carrera fue la principal fuente de algunos problemas en nuestra relación. Nuestras apretadas agendas significaban que no podíamos pasar suficiente tiempo juntos, añadió. Otro tema sobre el que Yaman llamó la atención fueron los efectos de las redes sociales y la presión de los fanáticos en las relaciones. El apoyo de nuestra afición es muy importante, pero a veces ese apoyo puede empezar a presionarnos. Olvidar nuestros propios sentimientos puede causar grandes problemas en las relaciones, afirmó. Tras la separación, se observó que tanto Yaman como Osdemir se centraron en sus carreras. Kan Yaman sigue en el extranjero para nuevos proyectos. Especialmente sus planes de expandirse a Hollywood demuestran que está ansioso por abrir una nueva página en su carrera. Lo que más me entusiasma es participar en proyectos internacionales. Esto es un sueño para mí, dijo. Demet Osdemir afirmó que aunque continúa con sus exitosos proyectos en Turquía, también recibió algunas ofertas en el extranjero. Admiro el talento de Demet y me hace feliz ver el éxito que tendrá en su carrera, añadió Yaman. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. 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 Adiós.